//Mintipro// Hola Puto, soy el nuevo gamer XD Le volví a hackear la cuenta a la Macawaii kahjajajajajajajajaja si que soy muy malo XD ¡¿Y que tan malo podría yo ser?! ¿Cuán malo puedo ser Sin la economía haré crecer ¿Cuán malo años?? En fin, el día de hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo hacer las tareas diarias en solo 30 minutos, bien empecemos. Paso número 1 es ver las tareas que les tocaron, el paso número 2 es ir a la región de Australia ya que hay poca gente conectada, el paso número 3 es crear un server en team de AdMatch, recuerden que tiene que ser de dos personas, también les recuerdo que tienen que tener a un amigo o una cuenta aparte para hacer las tareas. En fin, cuando creen el server y su compañero haya entrado, vayan al paso 4 que es salir del server, luego vayan a team de AdMatch y seleccionan el mapa que escogieron, y listo. Ya puedes hacer las tareas diarias con o sin tu compañero. Bueno eso es todo ahora denle like y suscríbanse si no les doxeo hijos de pu...